¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en su Rincón de la Ciencia y Tecnología, junto a Ricardo Tuane. Otro nuevo capítulo, siempre desafiante. Esta vez, Ricardo, muy desafiante, porque tenemos un invitado que es un brillante invitado que maneja un tema que para nosotros va a costar entenderlo porque de alta intelectualidad estamos con un profesor que es Gilberto Zamora. Él tiene un currículo muy vasto, un científico, profesor del Departamento de Ciencias Físicas y subdirector del CTEPP de la Universidad Andrés Bello. Nos va a contar después, Gilberto, de qué se trata eso. Investigador nato, asociado del Instituto Milenio, Zafir, que coopera con una organización europea para investigación nuclear. Ricardo, lleno de papers, lleno de trabajo, un muy joven profesor, Gilberto Zamora, que nos va a enseñar y nos va a desafiar hoy día justamente para hablar de ciencia, ciencia aplicada, ciencias básicas, cosas que son tan maravillosas y que nuestro país está un poquito ahí en falta, aunque está mejor que antes. Así que encantado de tenerte acá, profesor Gilberto Zamora, Ricardo, ¿no es cierto? Sí. Hola, Gilberto. Hola, muchas gracias por la invitación. Acércate al micrófono. Perfecto. Demazo a la ciencia, porque si no, después nos retan. Que este es el programa de ciencia y tecnología justamente, a veces más que medicina, que es lo que nosotros incursionamos habitualmente. Así que esta es la esencia del programa. Sí. Permítame hacer un disclosure con respecto a las lesiones que tengo. No, nadie te vio. Porque no, pero es que tengo que decirlo, porque estoy con algunas quemaduras. No digas de qué. Por nitrógeno líquido, por efecto solar, para que ustedes se protejan y comiencen a usar factor de protección o no se pongan sombrero de a la ancha, porque si no, va a quedar así después. Y si es que lo agarra un dermatólogo, me agarraron a mí. Así que por favor cuídese. Pero afortunadamente eres bien parecido Ricardo, y esto te afea un poco, pero nunca tanto hay un rechazo. Pero me echaron de la casa, me echaron de la casa. Bueno, así era la cosa. Nosotros profesores aquí pensábamos que había otra cosa, que bueno que hiciste este disclosure, era necesario. Gilberto, cuéntanos cuál es tu área, bien aterrizada para que, porque nosotros vimos tu currículum y wow, entonces, pero para la gente que está en la casa, que nos escucha, que nos mira, tu área de desarrollo, tu expertise, ¿en qué consiste? Ok, mira, primero que todo yo siempre grado en ingeniería mecánica, así que también soy ingeniero, hice mi doctorado en física de partículas, teórica, fenomenología en estricto rigor, puedo explicarte de qué se trata, pero ahora con el tiempo cada vez me he vuelto más experimentalista. Así que, en particular, mi área de expertise es algo que se llama violación de CP, que se llama violación de algo que es carga paridad. Y tiene que ver con que el mundo, por ejemplo, o el universo en estricto rigor, está constituido de materia. De hecho, cuando uno miramos a la estrella, a donde miremos, todo lo que vemos de materia, o sea, protones, neutrones, electrones. Pero lo que sabemos del Big Bang, si el Big Bang fue como nosotros creemos que fue con las leyes que conocemos, se debió haber creado la misma cantidad de materia y antimateria. La antimateria es como lo opuesto a la materia. De hecho, uno se puede recordar a Star Trek, el motor de antimateria. Pero resulta que algo pasó que desapareció. Entonces, una de las condiciones que uno necesita para explicar esta simetría, porque la materia dominó, una de esas condiciones es la violación de CP. Eso me dedicaba cuando era teórico. Ahora cambió. Perdón, yo quiero ir atrasando súper, porque va a ser duro para nosotros y para todos. Quiero ir con cosas súper simples. Tú hablas del Big Bang como el origen. Sí. Sí. ¿Había algo antes del Big Bang? Ah, esa es una súper buena pregunta. Súper buena. A ver, el origen es aceptado, digamos. Y ese es un problema, tocaste una fibra personal, porque a mí lo que más me interesa, o sea, a ver, si tú decís... Y esta parte me emociona, porque el problema del tiempo, ¿qué es el tiempo? Entonces, cuando tú dices, ese es el origen, tú de alguna manera, en esto que nosotros llamamos tiempo, que uno podría ser una línea de tiempo, pusiste el punto de partida. Yes. Pero el tiempo, en estricto rigor, he observado por un humano que uno. La máquina es una extensión de lo que ve uno. Entonces, yo tendría que ser súper humilde y decir, no sé, probablemente es el origen de cómo lo entendemos los humanos. Hay parte de todo lo que uno entiende. Claro, pero la naturaleza no necesariamente es como la vemos nosotros. Nosotros la describimos, la modelamos y funciona. Ahora, ¿tú crees que el Big Bang es cada vez más aceptado por la comunidad en general, científica y otras más, como el comienzo de lo que nosotros entendemos, el comienzo de todo? Sí, sí, yo creo que es súper aceptado. De hecho, mi punto ya más bien a la discusión filosófica del asunto. Yo quiero quedarme en este punto, porque creo que esto es un tema ya más bien de curiosidad personal. Yo con este punto puedo hablar. No, no, está maravilloso, maravilloso. Es que dentro de mi limitada comprensión de los aspectos del tiempo y la materia, cuando tú me dices, sí, en realidad existe un evento único, que por supuesto no es instantáneo, pero que demora, pero que es el Big Bang, yo digo, ok, maravilloso, pero que había antes, necesariamente hay un antes, porque eso no significa que el universo parte, el universo, ni siquiera la galaxia, el universo parte de un evento y es una cuestión que yo no soy capaz de entender, no lo, perdón, mi limitación, no lo puedo entender. Sí, no, de hecho es súper importante lo que tú dices, pero te voy a dar vuelta el argumento, te voy a decir, no hay idea mía, por supuesto, pero, a ver, ¿qué necesitas tú para poder describir algo? Por ejemplo, los lentes. Yo los necesito poner en un espacio, ¿cierto? Entonces, si yo los quiero describir, voy a decir, ah, mira, los lentes de Gilberto que estaban sobre la mesa y le puedo dar ciertas coordenadas espaciales. Además, le podría dar coordenadas temporales, decir, hoy día, no sé, 20 de lo que sea, a tal hora. Y algunas características materiales, además. Pero yo con eso puedo ponerlo en el tiempo y en el espacio. Pero ojo, el tiempo y el espacio es una necesidad que tengo yo para describir eso. Entonces, el antes y el después pertenece a mí, no necesariamente a la naturaleza. Yo soy quien está viendo esto y lo está describiendo, pero imaginemos que existe un marciano, no sé, que ve en 26 dimensiones y algo, a lo mejor su descripción es distinta. Este programa está... No, claro, pero ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Que yo creo que en todos estos temas, la ciencia es algo, es algo concreto desde el punto de vista que es algo cognitivo, se basa en la evidencia y, por supuesto, hablando con un ingeniero, o sea, un ingeniero, un científico con dato. Pero hay muchas cosas que no tienen explicación, nomás podemos pasar mucho rato tratando de explicarla. Así que, bueno, recordemos igual que estamos con Gilberto Zamora, ingeniero, profesor, científico, doctor de la Universidad Andrés Bello, y que yo creo que es una universidad, y te quiero traer algo más concreto, que es bien líder. Yo soy también docente, profesor en el área oftalmológica de la Universidad Andrés Bello, y a mí me sorprende siempre su departamento de innovación y de ciencia. Yo creo que tiene un liderazgo interesante en el país, junto con otras instituciones, seguramente. ¿Es así o no? Sí, o sea, efectivamente. Por ejemplo, en el área de nosotros, los laboratorios que nosotros contamos, no tienen nada que envidiarle a nadie en Chile. O sea, son punteros. O sea, tenemos capacidades que quizá una universidad más tiene. Gilberto, ¿por qué es importante, partamos, ya que lo del Big Bang me dejaste más confundido, pero no importa, ¿por qué es importante la ciencia? Para la gente... Claro, y el estado de la ciencia en Chile hoy día. Es importante que contextualicemos un poco esta palabra que significa tanto. Mira, yo creo que, en términos súper prácticos, yo siempre la importancia de la ciencia la asocio con el siguiente razonamiento. En el tiempo de los antiguos griegos, la esperanza de vida era con 28 años, 30 años. O sea, y nos hacíamos las mismas preguntas fundamentales que hoy día. O sea, ellos también se preguntaban de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, ponte tú en 3.000 años, por decir algo, la forma en que nosotros razonamos no ha cambiado mucho, pero la esperanza de vida cambió 50 años. ¿Por qué? Porque cuando tú empezaste a hacer estas preguntas fundamentales, de alguna manera describiste cómo funcionan las cosas. Entonces, después viene alguien, un ingeniero, por ejemplo, y dice, oye, mira, en verdad me di cuenta de que los rayos X. Ponte tú, alguien, un físico descubre los rayos X y después viene alguien y dice, oye, mira, en verdad me di cuenta que puedo ver los huesos. Y si el tipo se fracturó, puedo ver dónde tiene la fractura y le puedo poner yeso. Y eso no alarga la esperanza de vida. Entonces, la ciencia, yo la entiendo como, a ver, algo que es intrínseco al ser humano, digamos, entender dónde vivimos, ¿cierto? Y describir lo que nos pasa. Pero la ciencia y la tecnología, de alguna manera, nos están separados. Porque después viene la tecnología y ocupa todo esto que la ciencia fundamental produce y lo ocupa para mejorar la vida de las personas. O sea, no siempre la mejora, pero... O sea, estás pensando en una ciencia fundamentalmente aplicada. Sin duda, sí. Ciencia aplicada, perfecto. Es que como ciencia pura, nos habríamos quedado haciendo las mismas preguntas de dónde estamos, quiénes somos. Y como tenemos otros bloques que vamos a ir desarrollando temas más puntuales y siguiendo en esto que Ricardo quiso tocar como tema más genérico, ¿hemos progresado en el ambiente científico en Chile? ¿Hay más recursos? ¿Qué porcentaje del PIB hoy día? ¿Estamos a nivel latinoamericano, al menos, liderando? A nivel, yo creo, mundial, muy lejos. ¿Cómo estamos en ese contexto? ¿Se le da la importancia que tiene? ¿O la coyuntura cotidiana nos roba todos los problemas del día a día? Yo creo que no se le da la... Voy a responder al revés. No se le da la importancia que la ciencia tiene. Se invierte muy poco. De hecho, se invierte algo así como el 0,3 del PIB. En Sudamérica, Brasil invierte cerca el 1. Entonces, estamos bien atrás, pero se ha progresado. O sea, si tú ves los indicadores, la ciencia en Chile, al menos el área que yo conozco, que es física, es de muy buena calidad. De hecho, si tú miras, si tú haces, por ejemplo, la razón entre el impacto de los científicos chilenos versus cuándo se invierte, estamos, pero por arriba, muy arriba de Brasil. O sea, somos eficientes. Somos muy buenos, sí. Somos eficientes, muy buenos, a pesar de que se invierte poco. Gilberto, para entender, de nuevo, y les pido disculpas a todos, pero voy a hacer preguntas que a mí me generan inquietud. Hay dos físicas, bueno, una física a nivel subatómico o física cuántica, y hay una física que es la que más bien newtoniana. ¿Es así o no? A ver, o sea, sí y no. Voy a ser cuántico para responder. Dios ahí, este programa nos va a sacar calo verde a todos. No, 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 en el sentido de que, a ver, las ecuaciones que gobiernan son las mismas, digamos. Ahora, claro, uno podría decir, si tú haces una teoría microscópica, como tú dices, que regía por la mecánica cuántica, tú siempre puedes hacer una aproximación que te va a describir la física más a una escala macroscópica. El modelo más exitoso que tiene la física se llama modelo estándar. La naturaleza está constituida por cuatro fuerzas fundamentales, que es la fuerza nuclear débil, la nuclear fuerte, el electromagnetismo y la gravedad. El modelo estándar logró integrar, digamos, por llamarlo de alguna manera, en una ecuación, la nuclear fuerte, la nuclear débil y el electromagnetismo. La gravedad todavía no ha sido posible, hay mucha gente trabajando en eso, pero hasta el momento no. Pero si tú lo ves desde estas tres, tú con esas ecuaciones puedes describirlo a nivel microscópico y si toma algún límite también a nivel macroscópico. Bueno, la gravedad a nivel macroscópico también es fundamental, a nivel microscópico es casi imperceptible, es muy débil. Para que la gente nos entienda. Es importante que... Cuando tú dices, cuando decimos física cuántica, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de la física normal, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que, por ejemplo, en la física normal, en lo que nosotros experimentamos cotidianamente, uno podría entender, un ejemplo claro, podría ser el átomo, siempre tiene un núcleo y un electrón, entre comillas, dando vueltas. Si esto fuese a nivel macroscópico, sería como en los planetas. Si tú miras, puedes saber en la posición y en el tiempo que está, no sé, la luna orbitando la Tierra. Perfecto. A nivel cuántico, eso es discreto. O sea, si tú conoces la posición, exactamente, no puedes conocer el momento, digamos, el tiempo. Y viceversa. Entonces, cuando se refiere a cuántico, se refiere a que esta descripción de alguna manera está hecha en cuantos. Pero básicamente, se refiere a la idea de que es discreta. De que si tú conoces mejor la posición, pierdes precisión en el tiempo. Y si conoces mejor el tiempo, pierdes precisión en la voz. Fuerte. Sí, duro, duro. Pero vamos a lograr. 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 Gilberto, otra pregunta es lo mismo. Uno tiende a escuchar que muchos de los nuevos desarrollos, entre ellos, los famosos aceleradores de partículas, fundamentalmente, los que están en Francia, que desarrollan la Comunidad Europea, han generado toda una nueva capacidad de entendimiento de lo que está ocurriendo. ¿Podrías un poquito hablarnos de eso? Sí, mira, a ver, de nuevo tiene que ir con este mundo cuántico. Son preguntas difíciles de responder. O técnicas, o de alguna manera son muy interesantes. para que nuestros auditores ahí lo puedan entender. Sin duda, a ver, tú para explorar cosas cada vez más pequeñas necesitas construir máquinas cada vez más grandes. Y tiene relación con lo que te decía antes. O sea, tú para conocer una precisión espacial mucho más chiquitita necesitas mucha más energía y más energía implica máquinas más grandes. Entonces, efectivamente, tú a medida que vas conociendo que quieres descubrir cosas más pequeñas con tus cosas más grandes, por supuesto, como necesitan más energía, la tecnología se tiene que desarrollar tremendamente. Gran parte de la tecnología que se ocupa, por ejemplo, en el CERN, que es el LHC, que es este acelerador en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, esa tecnología se desarrolla para el experimento. Y después, de nuevo, vienen los ingenieros y dicen, oye, pero si esto nos puede servir en la, no sé, en esta PET, tomografía por emisión de positrones. Ustedes que son médicos la conocen mejor que yo. Pero la idea salió de la ciencia básica. Alguien construyó máquinas que hacían esto posible, después alguien lo integró y de nuevo ayudó a la vida, a la calidad de vida. Oye, ¿ustedes tienen este vínculo con esta Organización Europea de relación, de intercambio, de estadías, de perfeccionamiento o de trabajo científico? De trabajo, o sea, de todo lo que mencionaste, de hecho. nosotros enviamos estudiantes, colaboramos con ellos, nosotros construimos, construimos piezas que después se instalan en los experimentos. Mira, una cosa súper interesante de Chile, a propósito de que la ciencia es de alta calidad, a pesar del presupuesto, es que si tú miras en Europa, países que tienen el PBI, el ingreso per cápita similar a Chile, Chile ha sido capaz de producir hardware, o sea, máquina, pieza, y que está funcionando y tiene el acelerador de partículas. Hay muchos países que tienen un Producto Interno Bruto similar y solo hacen análisis de datos, ese tipo de cosas, o sea, le llegan los datos y por supuesto la gente los procesa, pero construir cosas no es trivial, digamos. Ricardo, vamos a ir a una pequeña pausa, al rincón de la ciencia y tecnología con el profesor Gilberto Zamora, muy interesante Ricardo y siempre difícil, desafiante este programa. Muy sorprendente. Nos vemos en el segundo bloque. Agricultura TV Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa muy desafiante que nos ha tocado con Michel Mech, con el doctor Michel Mech porque tenemos aquí un doctor en física y además ingeniero y que trabaja al mejor nivel de la Universidad Andrés Bello pero además conectado con los principales centros de desarrollo físico del mundo. Entonces estamos los dos aquí tratando de entender y esperamos que ustedes también nos ayuden a entender un poco. Yo tuve que hacer un par de preguntas de nuevo. Mil disculpas. Hay una película que está muy en boga ahora que es Oppenheimer, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el desarrollo de armas nucleares pero hay un paso anterior que es el desarrollo de efectivamente el entendimiento de cómo funciona la energía nuclear y los distintos usos. De alguna manera tú tienes un conocimiento de eso y nos puedes por lo tanto dar un barniz de qué es lo que efectivamente hay detrás de eso. Sí, mira primero Oppenheimer yo encontré los efectos especiales espectaculares pero tiene algo que a mí no me gustó mira la ciencia de hoy en día cuando se construyen estos mega experimentos son miles de personas las que trabajan y es súper difícil identificar a uno o sea son miles de personas con un objetivo trabajando en común entonces es difícil como en el caso Oppenheimer que se le eleva como a este nivel de Dios pero el proyecto Manhattan era tú viste la película se ve una maré de gente muy buena gente muy buena entonces de alguna manera yo la siento injusto por los gigantes que está por el resto Dicho eso y yendo al punto de la energía nuclear es cierto la energía nuclear tiene súper mala publicidad y tiene mala publicidad por Hiroshima y Nagasaki por la bomba atómica pero si tú si tú pudieses graficar o de alguna manera contar no sé las muertes que ha producido a lo largo de la historia desde que existe la energía nuclear digamos ha salvado muchas más vidas que las que de las que terminó digamos entonces en ese sentido yo como científico soy pragmático digamos o sea es cierto tiene una parte atroz que no debería volver a repetirse cierto pero eso no quiere decir que también a esto cosas muy buenas o sea la radioterapia no sé la resonancia magnética nuclear la generación de energía justamente o sea ¿sabes lo que pasa? que yo me acuerdo hace unos buenos años atrás y en eso nuestro panelista del programa conectado Ricardo que en esa época fue ministro el ministro Vitar muy avanzado en estas cosas muy ligado con Francia proponía la idea de tener como alternativa de energía en nuestro país y exploró un proyecto y programa de tener central nuclear como alternativa energética en un mundo en donde había que hacer transformaciones bueno hoy día las alternativas están en la eólica o la mareomotriz o bueno geotermia y otra y como solar por supuesto y como que la energía nuclear como que se ha postergado ¿tú crees que todavía existe un espacio para tener una planta de energía nuclear por ejemplo? o todos estos problemas de fugas más recientes que Hiroshima y Nagasaki que han habido digamos en un país Japón en un país con crisis sísmica o con movimientos sísmicos ¿cómo ves tú eso en la práctica? yo creo que la energía nuclear existe en el mundo se están construyendo reactores nucleares grandes dicho eso las energías renovables tienen un problema es que tú tienes sol durante el día necesita acumularlo en batería además cuando tú vas a ver las baterías no sé algunas tienen litio cadmio el cadmio es súper tóxico entonces es un poco chuta si empezáis a ver toda la cadena también te dováis con cosas que contaminan porque la gran crítica a la energía nuclear al menos en los países no sísmicos es donde se almacenan los residuos ¿cierto? volviendo a Chile yo creo que claro Chile hoy día no puede tener un reactor nuclear porque no tenemos el personal técnico para operarlo eso claro necesita 20 años muchísimo tiempo hace unos días alguien decía a propósito de algo parecido que para formar un físico partícula se necesitaban 17 años yo creo que formar a alguien que trabaja en una central nuclear es algo parecido entonces tiene que ser un desafío a largo plazo en un país que no acostumbramos a tomar decisión a largo plazo entonces si tú me preguntás ahora cómo es Chile hoy tú construiré un reactor nuclear yo digo no en serio pero no porque yo no esté a favor de la energía nuclear digo porque significa lograr hacerlo porque yo creo que como nosotros funcionamos sería muy difícil que resulte porque todo es de corto plazo para eso necesitas una estrategia de país o sea decir cómo vemos la materia energética en Chile en 40 años y nos alineamos todos como país y vamos hacia allá digamos pero no puede ser que 4 años dijiste sí después otros 4 no que hace toda esa gente es bien complicado digamos además que son inversiones gigantes entonces que tú requieres probablemente de grandes consorcios que ponen su inversión y quieren recuperarlo y si yo no le doy garantía que va a poder recuperarlo en los próximos 30 años te dicen yo prefiero no participar entonces te queda sin la posibilidad Gilberto en la universidad hoy día cuáles son tus áreas o tú dirías cuáles son los aspectos más relevantes del aporte a la ciencia aplicada porque tú mencionaste el concepto de ciencia aplicada que es llevar lo que se hace de alguna forma en el laboratorio al mundo cotidiano si mira nosotros tenemos básicamente tres líneas yo les comenté que había partido como físico teórico sigo haciendo algunas cosas de teoría pero yo participo en tres experimentos en el CERN uno se llama NA64 que busca materia oscura otro se llama SND que es estudia la dispersión del núcleo atómico con unas partículas que se llaman neutrinos que son muy entretenidas deberíamos deberíamos nos tomaba algo nos va a costarse que era Gilberto y otro es un experimento gigante que es súper famoso por la artícula de Dios que esa que ustedes salen las películas no tiene nada que ver con Dios en verdad encontró una partícula que es responsable de darle masa a las otras partículas y eso y eso lo haces en colaboración con aparte del centro europeo con Zafir 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 es un instituto milenio de hecho que está instituto milenio y esto lo haces digamos desde el punto de vista del laboratorio instalado para eso y además tienes un área seguramente de docencia además sí o sea tienes alumnos que trabajan con ustedes en estas cosas y la pregunta que solamente Ricardo te va a hacer y que yo me adelanto un poco es que por lo tanto la debes ser tú yo te veo Ricardo yo lo veo a él motivado joven muy motivado muy potente en su tema y apasionado con él por ende tu convicción está súper clara ¿cómo se logra convencer a jóvenes que a lo mejor han tenido la duda la inquietud son potentes en el área científica pero no se atreven a estudiar ¿cómo lo hacen? ¿dónde estudian? ¿qué estudian? ¿cómo se acercan a ti? eso es súper interesante eso me vas a preguntar no olvidar preguntar eso pero encontré tu pregunta espectacular así que felicitaciones pero mira del trabajo a ver no sé yo en la vida en el trabajo ya no tengo tantas cosas que hoy día gran parte de eso lo hacen los estudiantes o sea tengo estudiantes doctorados otros de pregrado y al final llega un momento que cuando yo era estudiante no entendí decía oye pero mi profe no tiene tiempo nunca pero yo lo entiendo te juro que no lo entiendo entonces al final es como una cadena productiva esto tú das algunas directrices por supuesto el estudiante el doctorado está más preparado tiene más años y después vienen los de pregrado y tiene esta cadena pero yo creo que todos nacemos siendo científicos de verdad yo tengo esa convicción yo creo que algo nos pasa en nuestra infancia temprana que nos matan eso y entonces en estricto rigor lo que uno tiene que hacer es volver a hacer eso a que el bichito les guste digamos pero ¿cómo accede el estudiante de enseñanza media que se presenta al mundo ya de pregrado para elegir una carrera universitaria y ciencia está en un lugar ¿cómo llega? ¿cuál es el camino? ¿cómo lo hace? ¿qué significa? ¿da la PAE si por ende se presenta con un NEM a alguna carrera como el caso tuyo ingeniería o va por otro lado hoy en día? mira el mecanismo de cómo ellos eligen escapa a mi entendimiento yo lo único que puedo contar es cómo yo elegí o sea yo desde que tengo gusto razón me gusta la ciencia y la física así de simple yo estudié mecánica ingeniería mecánica estuve como 3 años y empecé a tomar los ramos en el departamento de física pero tomé eso porque en Chile existe un perjuicio no físico ¿qué hay a hacer en Chile? claro pero yo era porfiado mi mamá siempre decía no si es muy porfiado entonces parte de esta cosa de ser porfiado es que no no ya voy a ser científico en eso yo puedo hablar por mí ¿cómo el resto la toma? no sé pero lo que sí sé es que cuando ellos están en el pregrado son este tipo de conversaciones lo que estamos haciendo nosotros ahora lo que les despierta la curiosidad o sea según según yo o sea lo importante de conversar es o sea la importancia de conversar es máxima porque tú cuando conversas transmites ideas transmites emociones te puedo hacer Ricardo antes de darle Ricardo la palabra yo te voy a hacer una caricatura paralela yo tengo alumnos de pregrado de medicina en quinto y muchas veces tu forma de enseñarle que es con pasión con interés con ganas contento de lo que tú haces entonces le transmites eso y muchos de esos alumnos terminan por viralizar mira la oftalmología es una opción me encantó el docente más que la especialidad bueno me imagino que tú cuando haces esas clases en pregrado despiertas del interés entonces el mensaje a los docentes que sean motivadores y transmitan buena onda y enseñen bien para que haya un interés de parte del alumnado un buen maestro te marca si eso es mira esta conversación uno cuando habla y algo le gusta uno se emociona o sea a mí me apasiona la ciencia la física entonces oye pero mira esto te das cuenta lo que esto significa esa cuestión imagínate si va un tipo y te dice para qué van a ser médicos ustedes ya están en quinto año no lo han pensado oye si hay muchos médicos no hay péganos si este docente sáquenlo por favor de la universidad así en la pasada te mandaste dos conceptos que quiero volver sobre ellos ok los mencionaste y yo quiero tomarlo la partícula de Dios y la materia oscura ok ya mira la partícula de Dios en verdad es una broma yo sé pero aparece en muchas partes en verdad se le llama partícula de Dios a una partícula se llama posón de Higgs este modelo que yo les comentaba que fue muy exitoso estaba incompleto entonces faltaba una partícula que fuese responsable de hacer que las partículas tienen masa o sea un electrón no sé los quarks el muón el tau tienen masa entonces una pregunta natural es ¿por qué tienen masa? digamos entonces existe un mecanismo que se llama mecanismo de Higgs que el apellido del señor que hizo esto que faltaba entonces en este en el CERN se descubrió esta partícula alguien le llamó de Dios por alguna anécdota pero en estricto rigor es el bosón de Higgs eso respecto a ese punto respecto a la materia oscura hay un problema que hay ciertas observaciones astronómicas que cuando miran la rotación de galaxias ven que rotan no de la manera que se espera la manera esperada se calcula calculando la masa de las cosas que uno puede ver y con los efectos gravitacionales tú ves no sé se puede graficar cierto perfil de velocidad pero resulta que cuando se observa rotan de una manera como si existiese más materia ahí o sea los efectos gravitacionales son más fuertes entonces como es materia que no podemos ver se le llamo los físicos no son muy creativos en eso materia oscura ok y eso tiene alguna relación con estos famosos hoyos negros te iba a preguntar eso en ciencia es súper difícil decir no yo en principio diría aparentemente no porque el agujero negro en verdad es una singularidad en el espacio-tiempo es un punto digamos por decirlo de alguna manera donde las leyes de la física no valen por decirlo en cambio la materia oscura y está comprobado que existen digamos eso se ha medido la materia oscura no está comprobado que exista de hecho no hemos detectado ninguna partícula de la materia oscura así que yo en principio diría no pero tengo que ser humilde y diría no estoy seguro yo tengo yo sé que vamos a la pausa ahora pero tengo hartas preguntas estoy entusiasmado como cabrón escuchando son cosas nuevas son cosas nuevas y muy bien explicadas por lo demás el doctor Zamora que nos está dando una charla una clase tengo ganas de ser científico ahora yo también vamos a la pausa vamos a la pausa bien volvamos entonces Ricardo a este rincón desafiante de la ciencia y tecnología con nuestro profesor joven profesor invitado que es un lujo la verdad fue una sorpresa para nosotros así que gracias gracias por haber traído a profesor Gilberto Zamora y sigamos en esto en esta zona oscura pero clara nos tiene contra el río esconde un lujo negro contamos el jaque mate ya nos han contado uno dos tres cuatro casi diez pero que potente estas cosas yo sabes lo que te podría preguntar que a lo mejor puede ser interés de los auditores y los telespectadores ya que esto es radio y televisión Gilberto es que de estas de estos yo me imagino que tú que iteras y creas ciencia e investigas cuantas veces nos han descubierto cosas como tú dices muy importante en Chile para el poco presupuesto pero para la calidad de investigadores que hay pero cuantas veces te toca iniciar un proceso de investigación y agarrar el papel y hacerla así y para la basura y para la basura hasta que surge uno que finalmente es el hito que querías y se desarrolla como es esa relación oye indescriptible o sea yo eso lo asocio con el Eureka siempre con Arquími cuenta la leyenda este cuando ve para medir el volumen en latina no o sea imagínate si tú estás calculando una cuestión llevas tres días y no te da y de repente decís ah era esto esa cuestión es impagable yo siempre he pensado mira lo que voy a decir yo siempre he pensado que un drogadicto debe sentir una sensación así entonces yo no consumo droga una explosión exactamente esa es tu droga eso pero el hito el lograr el hito de tanto cuando decís lo entendí era esto así como se te abre y eso lo llevas a un paper y ese paper lo publicas y lo llevas a un tribunal entre comillas como nos pasa a nosotros muy estricto y de esos hay muchos publicados ya en red internacional como ustedes sí sí tenemos hartos publicados por supuesto uno tiene que ser humilde las contribuciones son pequeñas pero al final la ciencia se construye con granitos de arena así que no lo que pasa es que en medicina nosotros somos medidos de la parte académica y los servicios son medidos por la cantidad de publicaciones que se logra entonces hay como una exigencia de poder publicar tanto al año porque si no que hay fuera el ranking eso les pasa también oye los tengo que aterrizar con dos preguntas que no son aterrizadas pero me sé que nos dejan concha la pared lo que pasa es que también así pasó a la pasada y yo lo agarré en esta cosa de la unidad tiempo espacio entonces primera pregunta existen los multiversos dos existen los gusanos de tiempo así es no sé nunca se han observado pero oye difícil eso a ver yo podría decir voy a responder de la siguiente manera que me gustaría me gustaría que sí y de los agujeros gusanos de los multiversos también pero no se han observado pero en teoría podrían existir te digo esto porque mucha gente yo no escucho y dice no en realidad este fenómeno probablemente ocurre en un universo paralelo o este fenómeno del déjà vu no es que en realidad yo tengo otra otra unidad de tiempo o sea pero ojo aquí hay que aclarar algo súper importante ahora ya entendí hacia dónde va la pregunta a ver los multiversos en ese sentido no tienen que ver con cómo entiende a ver yo primero asocié multiversos como a dimensiones extra a dimensiones los multiversos eso de que uno dice un déjà vu o que algo no sé o que alguien vive en otro universo no, no eso no es lo que entiende la física por dimensiones extra o sea en la física hay un ejemplo que tú como un clásico que tú podrías decir si yo tengo un plano un papel y lo enrollo y lo miro desde muy lejos parece una sola dimensión ¿cierto? pero cuando lo miro de muy cerca es un plano entonces la física apela un poco a eso a dimensiones espaciales entonces no tiene que ver con estos multiversos que de repente uno ve no sé programas en la tele que viven en dimensiones extra no pero existe la posibilidad que existan dado que el tiempo dado que el tiempo o sea ¿hay tiempo en adeptivos paralelos? a ver no o sea es que es difícil responder porque si tú decís tiempo paralelo lo que yo sí te puedo decir que existe de acuerdo a la relatividad especial es que por ejemplo uno podría decir que la velocidad a la que el tiempo avanza cambia o sea si tú vas en una nave espacial a cero a tres doscientos mil kilómetros por segundo tú vas a medir o sea yo voy a medir que tú envejeces menos así es eso es el clásico experimento de las moscas digamos que o de los relojes atómicos en el avión así es o la paradoja de los gemelos le llaman también eso está comprobado eso está comprobado ok entonces si tú dices tiempo paralelo en ese sentido sí porque los relojes corren de manera distinta o sea en teoría si yo voy viajando para que la gente no entienda viajo no sé creo preservado quinientos años y vuelvo a la tierra en mí no pasaron quinientos años pero en la tierra sí claro existe algo que se llama la paradoja de los gemelos imaginemos que no sé yo tengo un gemelo y veinticinco años cada uno y yo me quedo viviendo en la tierra y el otro se va a viajar cincuenta años no sé a velocidades cercanas a la luz por decirte algo y después de cincuenta años mío él vuelve ¿cierto? yo voy a tener setenta y cinco porque veinticinco más cincuenta setenta y cinco pero él su edad lo que va a ver él va a ver medido no sé es menos no sé cincuenta años por decirte algo hay que hacer el cálculo pero entonces en ese sentido claro el tiempo parece paralelo porque pasó a velocidades distintas ¿cierto? en ese sentido sí eso está comprobado digamos con relojes atómicos arriba de aviones pero el de los universos paralelos en el sentido de los de Yabu y eso no yo en eso no creo en ese sentido no o sea tú crees que más bien sería una alteración algo biológico conexión neuronal digamos otra pregunta bien para un poco que también se nos pasó no no se nos pasó pero sí también se pasó así porque ¿quiénes son tus físicos preferidos o más admirados? qué buena pregunta Maxwell yo diría James Clark Maxwell el del electromagnetismo y y un señor de apellido Schrödinger de la mecánica cuántica o sea no están los clásicos como Hawkins no 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 yo diría esos dos el segundo Schrödinger porque era un loquillo lo pasaba bien oye la ciencia entretenida entretenida si es muy entretenida uno lo pasa bien trabaja muchísimo nosotros pero se pasa bien nosotros tenemos un gran amigo que viene al programa de radio y es amigo y se divierte y toma buen vino y es un gozador de la vida y es un científico a lo mejor tú has podido nombrar chileno que trabaja en Estados Unidos que se llama Iván Schuller ah cómo no yo estuve en una charla bueno Iván es amigo, 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 amigo amigo cercano nos llamamos todo el rato y todo entonces ese es un científico top que tiene un laboratorio increíble y que sin embargo es capaz de disfrutar intensamente lo que hace y al mismo tiempo la vida o sea no es ese estereotipo yo veo que tú eres muy parecido del científico serio parco silencioso que que le tiene fobia a la vida social y que finalmente está encerrado en un laboratorio claro con fórmulas matemáticas todo el día ¿no es cierto? todo eso es un estereotipo malo si la ciencia es muy entretenida pero si a ver uno hace ciencia conversando o sea de hecho hay un montón de ideas que vienen de una conversación o sea yo tengo un artículo de una cosa que tiene que ver con terremotos y rayos cósmicos y es surgió comiéndome una pizza y tomándome una cerveza con un colega y conversando a ver, a ver vuelve ¿qué pasa con los rayos cósmicos? es que hay una interesante eso hay una relación de que antes de un terremoto de hecho tengo un artículo publicado de que encontramos que que lo puede leer pero lo puede ver el gran público sí, sí incluso hay un reportaje en la tercera que lo explican ya, o sea ponemos tu nombre para que anoten en Google o en GPT en Google si ponen Gilberto Zamora terremotos va a salir ya y datos entonces la historia para contarle un poco la historia aparte así yo soy deputando un pueblo chiquito así que soy guaso me contaba muy ligado a la radio a la cultura pero qué maravilla extraordinario pero te das cuenta eso es lo que nosotros siempre decimos como el conocimiento el mérito un joven de puta endo termina siendo un doctor en física casi siempre cuando se quiere se puede casi siempre ligado a los principales centros de investigación de física del mundo o sea es una maravilla o sea estos son los ejemplos que uno tiene que ejemplificar entonces cuando fue el terremoto el del 2010 por supuesto el agosto se estaba sacudiendo mi mamá les tiene pavor entonces salió arrancando yo mi primera reacción fue a firmar la tele y mi pieza cuando dije no esta opción es fuerte dice ya soldado que arranca sirve para otra guerra y salí corriendo y mientras regresía por supuesto ya se había cortado la luna estaba con mi mamá me parecía que era un palto bueno se veían unas luces azules en el cielo yo lo tengo muy presente entonces bueno pasó el terremoto y le digo a mi mamá oye tuviste las luces azules que voy a andar mirando luces yo se estaba acabando el mundo y voy a andar mirando luces bueno la cosa es que yo después me fui a Rusia de Puzok y un día estaba conversando con un experto en rayos cósmicos se llama Piotr Hómola un polaco y le digo oye le digo mira yo en Chile he visto y si es luz evidentemente es un fenómeno electromagnético así que algo tiene que pasar con el campo geomagnético y ellos lo que medían son muones rayos cósmicos que justamente son partículas cargadas cuando las partículas cargadas pasan a través de un campo magnético se curvan hacen una trayectoria curva entonces le digo sería interesante ver qué pasa con el flujo de rayos cósmicos porque si hay alteraciones en el campo geomagnético anterior que evidentemente cuando está temblando se hacen mucho más patentes algo debería pasar con esto y a raíz de eso bueno nos demoramos mucho tiempo que nos dieran los datos todos pero encontramos como dos semanas antes de un terremoto de magnitud 4 o 5 hacia arriba hay anomalía en el flujo de los rayos cósmicos por lo tanto entendiendo si tú dices que dos semanas antes de anomalía en el flujo podría predecirse claro puede ser anticipatorio sí es súper interesante el problema es que como tomamos datos globales el fenómeno es a escala global o sea tú puedes se podría predecir dos semanas antes pero no sabes dónde entonces por eso de hecho nosotros ahora en la UNAP estamos desarrollando nuestros propios detectores para tratar de repetir esto en Chile y verlo con datos locales que extraordinario eso sería un avance gigantesco imagínate poder predecir sería un cambio y como digo es súper interesante porque sale de una conversación si la de verdad la ciencia entretenida es muy entretenida tú conversas hay un montón y se pasa muy bien yo por eso le digo a la gente que quiere estudiar ciencia se pasa bien si no es ¿tú te imaginas hoy día volviendo un poco a la realidad país que es un poco pobre al respecto de las conversaciones de los jóvenes yo voy a hacer un prejuicio duro porque las redes sociales ¿no es cierto? y todo esto que nos copa suele ser bien superficial y por ejemplo las conversaciones son superficiales también entonces yo veo difícil en un carrete con una chela cabros jóvenes conversando de ciencia te das cuenta que es complicado pero es para allá donde tenemos que ir pero hay algunos evidentemente pero hay algunos científicos que no sé cuando tú los mides qué tan buenos científicos son pero que además han tenido la virtud de comunicar Carl Sagan ¿no es cierto? o sea que enamoró a generaciones y él a través de él muchos se dedicaron al estudio del universo porque como él entregaba la forma que entregaba el conocimiento entonces lo que hace el profesor Zamora el doctor Zamora que me tenía loco porque vi que partió a Rusia la cuestión de los rayos cómicos encuentro increíble lo que escucho y a través de este programa y probablemente de sus clases y de su forma en como entrega esta pasión de seguro también encanta y encanta a mucha gente y mucha gente dice mira esto puede ser un camino que uno no tenía y puede ser encuentro maravilloso muy interesante ahora para poner los pies en la tierra y no nos reten profesor y Ricardo dentro de la pauta que nos habían pedido claro ya que está la universidad Andrés Bello detrás y quiere mostrar a su profesor digamos en plenitud que lo ha hecho pero al mismo tiempo quería que bueno aquellos que nos escuchan supieran que son estas cosas profe Atlas NA64 SND que llevan a cabo con este con este grupo europeo son son proyectos no esos son los experimentos que te comenté recién en los que participamos que SND es un experimento que ocupa neutrinos son unas partículas y de alguna manera estudia como estas colisionan con el núcleo atómico ya NA64 que otro experimento en el CERN que hace búsquedas de materia oscura que también lo tocamos un rato perfecto y está Atlas que el que descubrió el bosón de Higgs y busca otras partículas y eso lo hacen con estudiantes que van para allá también y que están presencial allá y acá y ellos vienen a Chile también si construimos parte de acá la enviamos allá y los estudiantes maravilloso yo tengo una última pregunta y espero que Gilberto no me mate todavía no he matado a nadie está ahí agudo y duro es que estoy apasionado porque además no te habrán estimulado estas pequeñas micro quemadura algo especial adentro está ahí agudo espérate no me maten ustedes no me maten ustedes en su casa por favor pero te acerca la ciencia a Dios o te aleja de Dios en tu caso particular en tu caso particular digamos es que yo en mi caso particular yo no yo no creo la verdad no pero no crees más laico o eres agnóstico o sea no crees nada no no si creo en cosas no agnóstico no más laico diría yo pero pero ¿cómo te proyectas para lo que viene? o sea partimos de acá quiero aclarar ese punto déjame decir algo es que es interesante a ver no creo en Dios pero voy a citar a Nietzsche por Dios que lo necesito por Dios muy bueno entonces es eso digamos uno siempre yo creo cuando tenía un problema grande siempre decir ojalá exista y no recorre a la mecánica cuántica no no ni al botón ni al vionero al final es que yo te pregunto es que yo te pregunto esto porque cuando uno lee algo y tú te das cuenta que entre los científicos de tan buen nivel hay como dos caminos uno como que dicen no esta es una obra de la perfección pero la naturaleza en sí misma ok y otros que dicen no hay tanta perfección que hay un plan maestro que necesariamente tiene que haber este ser superior que es Dios digamos entonces y tú ves como algunos científicos dicen no yo en mi camino que he recorrido a través de la vida yo no creía pero he llegado al final que sí creo y otros que te dicen no yo creía pero al final termino diciendo que no entonces quería saber cuál era el camino yo no creo y de hecho tampoco convulgo con la de que está esta especie de destino de este plan supremo no no yo creo que la naturaleza casualidad ensayo y error ensayo y error nos tocó esto digamos y los humanos tuvimos la fortuna de alguna manera poder describir lo que nos rodea digamos donde vivimos a lo mejor vamos a tener que volver a conversar en unos cuantos años más cuando uno ya está más cerca de otro momento que tú en donde esta frase de Nietzsche yo creo que tiene mucho más valor veo que lo estoy necesitando pero bueno yo creo yo creo que Ricardo podríamos estar tanto rato más tú haciéndole preguntas muy agudas y yo descubriendo al profesor no es cierto Gilberto Zamora que ha sido un programa increíble yo no tenía las expectativas no conocíamos quien venía y eso demuestra que uno no puede prejuzgar nunca antes porque yo tengo que reconocer que cuando con Ricardo dijimos ¿por qué nos traen a alguien que nosotros no conocemos? chuta pero estoy gratamente sorprendido y te agradezco mucho Gilberto y no va a ser la primera jamás la última de las ocasiones que podamos conversar contigo bueno yo le agradezco a usted de hecho lo ha pasado súper bien de verdad ha sido realmente un privilegio me he desafiado he gozado debo reconocer como hace tiempo que no gozaba con alguien que te puede abofetear intelectualmente y decir wow que extraordinario así que no pero es que es que es súper estimulante súper estimulante Gilberto queremos agradecer al profesor doctor Gilberto Zamora de la universidad Andrés Bello ingeniero físico que nos ha deleitado por este paseo del conocimiento cosas que muchas veces yo no he logrado entender todavía así que va a haber con mucho seguro te vamos a invitar una segunda vez no hay problema y vamos a preparar preguntas así pero y vamos a estudiar más más preparados muy bien muy bien muy bien bueno y con usted nos vemos entonces en un próximo programa de su rincón de la ciencia y tecnología y espero que hayan disfrutado este programa de su ¡Gracias!